Hace un tiempo atrás, mientras escribí el guión de uno de mis vídeos, me pregunté ¿Qué shooters en primera persona salieron a la venta en 2006? Por lo tanto, fui a Google y busqué eso mismo. Me encontré con Call of Duty 3, Half-Life 2 Episodio 1, Rainbow Six Vegas, Comandos Strike Force, El Prey Original, Ghost Recon Advance Warfighter, Battlefield 2142, Black, Arma 1, y entre todos ellos me topé con uno que... no había escuchado nunca. You are empty. No haber oído ni una palabra sobre él me llamó mucho la atención. Realmente me es raro no conocer un juego, al menos de pasada, y sobre todo si es un shooter. Ya solo con esa portada tan simple pero caótica que tiene, me preguntaba de qué era este juego. Así que hice click. Al interesarme más, me encontré con imágenes de un juego ya muy viejo. Los gráficos parecían de un juego que perfectamente podría haber salido justo al inicio de los 2000. Eran gráficos similares a los que te encontrarías en un lanzamiento de Valve antes del Motor Souls, pero con un poco más de complejidad en los modelos. Mientras veía estas imágenes, no podía parar de comparar este juego con la beta de Half-Life 2. Las fotos desprendían un ambiente muy orwelliano y caótico. Te enseñaban una sociedad totalmente destruida, distópica, donde habían pasado mucho sufrimiento. Justo como en la beta de la secuela Half-Life. Y como en varios juegos de Valve, aquí también había un sentimiento muy fuerte de que estabas solo. No tenías a nadie que te acompañase, no había ni un alma en la calle. Solo seres extraños que quieren matarte. Un clima lúgubre, vías desoladas y edificios antiguos totalmente destruidos. Quien sabe, algunos lo veréis solo como un simple juego antiguo que nadie conoce y en el cual ni siquiera vale la pena invertir el tiempo en saber algo sobre él. Este juego es bastante más interesante de lo que parece. Cuando lo terminé, acabé sorprendido de lo curiosamente caótico que es todo lo que lo rodea. Tanto el juego en sí, como su desarrollo. Así que, conseguid una bebida, un snack para comer y ponéos cómodos. Porque hoy os voy a hablar sobre un juego que pocos conocen. You are empty. Este vídeo ha sido patrocinado por War Thunder. War Thunder es uno de los juegos de combate vehiculares más completos hasta la fecha al que puedes jugar de manera gratuita en PC, Mac y consola. War Thunder logra plasmar de manera excitante la magnitud e intensidad de las épicas batallas vehiculares en la guerra. La selección de tanques, aviones, helicópteros y barcos abarca tanto máquinas icónicas de nuestra era como prototipos poco conocidos que han sido utilizados desde mediados del siglo XX. Descubrí la potencia del nuevo VRCC Centauro, el último vehículo blindado español, el cual ha sido clave en operaciones y ejercicios militares, fortaleciendo la defensa del reino de España. Este vehículo tiene toda su tripulación doblada en español para una mejor inmersión en el campo de batalla. War Thunder ha mejorado sus gráficos, su física y sonido, ofreciéndote una experiencia de guerra realista y cinematográfica, con el cual los fanáticos más entusiastas podrán disfrutar de los mejores detalles, ofreciéndote características únicas tanto en lo visual como en el gameplay. War Thunder ofrece tecnologías militares avanzadas como misiles guiados, protección activa, visión nocturna, drones y un ataque nuclear devastador que arrasará con todo el mapa. War Thunder te permite jugar como quieras y ejecutar diversas estrategias, como romper el frente en tanque, apoyar desde un helicóptero o luchar desde el aire, todos en un mismo mapa. Todos los vehículos de War Thunder se pueden mejorar con módulos adicionales, además de ofrecerte numerosas opciones de personalización visual y skins para mejorar tus vehículos militares de manera única. Gracias al modelo de daño único de War Thunder ya no se necesitan barras de salud, cada golpe afecta al enemigo de manera realista. Por ejemplo, si le disparas un tanque de combustible, incendiará su depósito. Y ahora la nueva actualización Alpha Strike de War Thunder introduce la aviación húngara junto a todo tipo de nuevo equipamiento, además de mejorar el juego visualmente y su gameplay. También incluye el nuevo mapa North Holland, donde disfrutarás de las más intensas y épicas batallas. Así que, ¿a qué esperas? Descarga War Thunder gratis para PC, Mac, Xbox y Playstation utilizando el enlace de la descripción. Todos los jugadores nuevos y los que llevan medio año o más sin jugar a War Thunder recibirán un alquiler del avión P-40E1 y del tanque M4 durante una semana junto con camuflajes únicos gratuitos. La decoración especial águila de valor, 100.000 leones de plata, 3 vehículos premium gratis, una semana de cuenta premium y todavía más regalos extra que debes descubrir. Date prisa, la temporada de vehículos estadounidenses terminará pronto. Muchas gracias a War Thunder por hacer este vídeo posible. Primero que nada, para conseguir este juego en español tuve que investigar por internet para ver cuál era el lugar más fiable en donde bajarlo. Joar Empty es un abandonware, por lo tanto ya no es posible comprarlo. No está ni en Steam, ni en GOG, ni en ninguna otra tienda de videojuegos. De hecho, yo lo descargué de un tío en YouTube llamado El Man de los Tutos. Os recomiendo su canal. Una vez lo conseguí, lo instalé y empecé a jugarlo en directo. Al iniciarlo, el juego te enseña la primera de varias cinemáticas, las cuales, la verdad, son bastante anticuadas, feas y extrañas. En esta te muestran que eres un militar soviético que está de camino al trabajo y de repente sufre un accidente al atropellarle un coche. Justo después de eso, instantáneamente despiertas en un hospital. En cuanto apareces en este hospital, el juego ya establece un tono muy sombrío, con un ambiente muy similar al de un juego de terror de la época. Rápidamente, ya me habían vendido muy bien el entorno, el sonido de fondo, el nivel, el clima y todo lo que me rodeaba de ese lugar. Me hacía sentir suspenso e intriga. ¿Qué coño es esa mierda? Lamentablemente, esto duró muy poco. En cuanto empecé a explorar este hospital, me encontré con uno de los primeros monstruos, la enfermera Tetona. Ahí ya me estaba preguntando a qué cojones me había puesto a jugar y si realmente había valido la pena siquiera haber instalado este juego. Ya estaba pensando que todo esto era hasta de coña, pero continué probándolo. A ver, ¿qué pasaba? ¿Quién coño ha diseñado este juego, tío? ¿Un fucking degenerado? El juego estaba dando muchos problemas. Me tiré como una hora intentando arreglar cosas como la pantalla partiéndose constantemente por el tearing, problemas con la resolución del juego y parpadeos constantes con la capturadora de pantalla, carteles que aparecían en mitad de las cinemáticas y hasta un bug que me hacía vibrar la pantalla como si fuese gelatina. ¿Pero por qué vibra, tío? ¿Puede parar de vibrar la cámara o se me ha bugueado el juego? ¿Es así, tío? Tiene frío, gaf. Lo gracioso de todo es que cuanto más intentaba arreglar el problema, más empeoraba. Empezaron a ocurrir bugs que jamás había visto. Ahora no me vibro a la cámara, tío. ¿Qué coño es este juego, tío? Ahora no. ¿Ahora sí? Ahora no. ¿Qué coño? No me vibra la cámara. Y ahora sí me vibra la cámara. No me vibra la cámara. Y ahora sí me vibra la cámara. ¿Pero qué polla? Aquí normal. Aquí se mueve la cámara. Hago así. Y parece que hay un terremoto. ¿Qué cojones? Esto era ya muy extraño. Había tenido problemas raros con juegos antiguos, pero este era especial. Me estaba dando errores que nunca había presenciado en un videojuego. ¿Será en rollo la frecuencia de actualización? ¿O tendré que reiniciar el juego? ¿Será un problema mío? No sé. Lo mejor de todo es que te dice reinicia el ordenador. O sea, no el juego. Reinicia el ordenador. ¡Hostia! ¡Ahora es más raro todavía! ¡Hostia! ¿Y esto? Yo no había visto esto nunca en un juego, tío. ¿Qué es esto? Pero que el juego, lo mejor de todo, es que la mano no es. La mano se queda quieta. Es el nivel. En un momento me daba hasta miedo hacer cualquier cosa dentro del juego, por si se bugeaba de nuevo y se volvía injugable. Pero, curiosamente, esto no volvió a suceder durante todo el gameplay. Era obvio que el juego estaba hecho una mierda, pero no me iba a dar por vencido. Quería jugarlo y pasármelo en ese mismo directo. Para solucionar esto, estuve casi una hora en directo probando diferentes cosas. Como, por ejemplo, cambiar la resolución, activar el Vsync, cambiar el refresco de pantalla. Pero, nada funcionaba. Así que, lo último que me quedaba por probar, era apagar y encender mi almacenador para ver si realmente hacía algo. Para mi sorpresa, reinicié el PC y... simplemente... se solucionó. Una vez arreglé los bugs que me impedían poder jugarlo, continué tiroteando enfermos de Arkham Asylum y enfermeras con las tetas del tamaño de un balón de fútbol. Hasta que salí del hospital y me adentré en lo que, supongo, que eran las calles de alguna parte de la Unión Soviética. Aquí, empezaron a aparecer poco a poco nuevos enemigos. Y durante todo el juego, veréis que van a ir saliendo toda clase de monstruos distintos, como un bombero, un gordo con un pico, un perro diabólico, Bell Stalker, el cual conoceréis de los juegos de Stalker, un viejo salido de Resident Evil 4 y una mujer zombie. Lo curioso de este juego es que te encuentras con una gran variedad de monstruos distintos. Pero pareciera que los desarrolladores ni siquiera se han molestado en cambiarle la textura para que haya más variedad. O sea, son todos iguales. Si hay un bombero, es el bombero. Si hay un zombie, es la mujer zombie. Si hay un stalker, es el stalker. Si hay un perro, es el perro. Y si hay un gordo, es el gordo. No hay un gordo con una camiseta azul, o una mujer zombie con un vestido, o un perro con sombrero y gafas. No sé, no hay variedad de enemigos. Digo, si ya te molestas en hacer tantos zombies, ¿por qué no les cambias ligeramente el modelo y la textura? Ya tienes la base hecha. Tampoco es tan difícil, ¿no? De todas formas, explicaré más adelante el motivo de esto y entenderéis el por qué el juego está hecho de esta manera. Una cosa que también me llamó mucho la atención de este juego es que todo explota. Cada 2x3 hay una explosión. A veces le pegas un tiro a alguien y explota. Hasta luego. Me gustan las explosiones de este juego. Chagal, me explotó toda la casa. Chagal, las explosiones que parece que van a mover el espacio del tiempo. En un momento de tensión y locura, mientras un perro diabólico y su dueño me perseguían, intenté saltar encima del tejado de una pequeña choza para escapar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Fucking dog, motherfucker. Pero al hacerlo, sin querer, me salí del mapa. Bueno, por nada, estamos fuera del mapa, chavales. ¿Qué os parece? Fue aquí cuando me di cuenta que podía hacer exactamente lo mismo en el 90% de los niveles de este juego. Solamente tenía que buscar un lugar con alguna cornisa o borde, empezar a saltar y ver por dónde podía colarme. Descubrí que te podía salir del mapa constantemente. Y a mí me encanta hacerlo, pero se volvió aburrido de lo fácil que era. A veces hasta creía que para continuar tenías que hacer lo típico de handlife, mover una caja para subirte encima de otra y saltar a otro lugar. Pero como en realidad era mucho más sencillo que eso, al final me acababa yendo fuera del mapa accidentalmente. Me era más sencillo mover una caja para salirme fuera del mapa que encontrar el camino verdadero que tenía que tomar dentro del juego. No hay nada. Venimos por aquí. Entramos a esta habitación. No hay nada. Increíble. Entramos a esta habitación. No hay nada. Increíble. Entramos a esta habitación. No hay nada. Mientras estaba matando a varios de estos engendros y explorando este extraño pueblo, me topé con un dinosaurio. ¿Pero qué verga? Así que me salí del mapa y me puse en un lugar estratégico para verlo con más detalle y seguridad. Y ahora pues, literalmente, no me pueden matar. ¿Por qué? Porque es ilegal en Rusia. Si te pones encima de una caja, los pterodáctilos XXL no te pueden matar. Supongo que os preguntaréis, Oye, Gadd, ¿qué cojones hace un dinosaurio en un juego distópico con un estilo 1984? Y la verdad, no tengo idea. Quiero recordar que en una de las notas que te encuentras, las cuales te cuentan parte del lore del juego, indican que en realidad son gallinas mutadas por una especie de virus o algo así. Pero es como que el modelo de la gallina no pega nada con el resto del estilo. Como que parece un modelo 3D robado de otro juego y que lo han puesto en este así, sin más. Mientras juegas te encuentras con seres feísimos. Aquí están los modelos humanos más extraños y deformes que quizá he visto nunca en un juego. No mantienen un orden, son todos diferentes, como si fuesen assets descargados de internet mezclados. Cosa que no fue así porque los pensaron y diseñaron antes de modelarlos. Lo cual lo hace todavía más extraño. ¿Qué coño es este juego? Tío, observad las caras. Observad la cara al viejo, observad la cara a este. Qué raros que son estos pu** modelos, tío. Tienen como cara un poco de... que han follado entre hermanos, la verdad. Si estáis disfrutando de este vídeo, aseguraos de darle me gusta, dejad un comentario, suscribíos a mi canal y también me ayudaríais visitando el link del sponsor de este vídeo. Muchas gracias. Después de los dinosaurios, continué con mi camino y me encontré con el primer NPC de todo el juego. La verdad, creía que no me iba a topar ni con un alma. El juego tenía toda la pinta de que te la ibas a pasar solo pegando tiros a todo lo que se movía, pero más adelante veréis que hay diferentes NPCs durante toda la duración de esta trama. ¡Viva! 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 ¡Viva ilusión! ¡Viva! ¡Va prepacio! ¡Viva! 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 Si nos encontremos de sus entraditos todos, el BuелCOMCielitrito de la ciudad, ¡Viva! Amficazos de suار de suarLO! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive! ¡Viva! R ¡Viva! ¡Gracias por mi tu pieza de oro! ¡Ahora! ¡Ahora está funcionando! ¡Te necesitas llegar a la ciudad! ¡El elevador es el único camino! ¡Ahora es la clave! ¡Ahora hay una puerta en el jardín! ¡Una la utilidad! ¡Va a través de la basura y el cerro y te alcanzas el elevador! ¡Hay un tren! ¡Eso es el único camino de llegar a la ciudad! ¡Ahora! ¡Puedes hacerlo! ¡Suscríbete! ¿Qué cojones es este juego, tío? Hostia, pero esto es cine. Este juego es cine. Este juego es una película de Martin Scorsese. Como podéis observar en mi cara, no sabía qué cojones estaba pasando y por qué este tío estaba moviéndose como un puto maníaco. Llevaba casi dos horas dentro del juego y de lo único que me estaba enterando era de que estaba en la Unión Soviética. La verdad que me sorprendí al ver a este viejo. Su voz, sus animaciones, sus detalles de modelado... de primera categoría. Después de esto me saltó una cinemática de un chaval gritando como un psicópata y un perrito reventándose contra un cristal. No sé, ¿unas cosas tiene esta gente? Estos desarrolladores son raros de cojones. La verdad que en ningún momento entendí qué cojones significaban todas estas cinemáticas. Eran extrañas de cojones. Y cuando terminó el juego no sabía si me habían querido contar una buena historia o lavarme el cerebro y meterme en un proyecto MKUltra. Ahora lo entiendo todo, no entendía nada. ¿Qué es esta mierda, tío? Después de esto tenemos un pequeño viaje en vagonetas hasta llegar a una fábrica, típico de Half-Life. Y cuando llegamos a la fábrica nos encontramos con tres nuevos enemigos. El hombre con martillo. El hombre con barra de hierro fundida. Y el mecánico con la pistola de clavos. El cual, por algún motivo, no daba una. El tío me disparaba, me disparaba y me disparaba y parecía que estaba fallando a propósito. Increíble la IA, eh. La verdad que la inteligencia artificial es una basura. Te puedes poner delante de un enemigo con un lanzallamas que el tío ni siquiera te va a hacer daño. Ah, este me tira fuego ahora, el hijo de p***. Y así fue durante todo el juego. Cada tanto te encontrabas algún enemigo haciendo algo extraño. ¡Qué detallito! ¡Qué detallito! La verdad, ese detalle... Aquí fue cuando me dieron mi segundo arma. La pistola neumática. Por ahora solo tenía la pistola, una escopeta y una llave. Así que una nueva manera de defenderme era algo interesante. El juego tiene cuatro armas más. Una Car 98, la cual tiene dos versiones, una con mira y otra sin mira. Y el juego, por algún motivo, las trata como dos armas diferentes. Una ametralladora que se va un montón y tienes que meterle más de medio cargador a cada enemigo para matarlo. Un cóctel molotov que tiene un rango de distancia de dos pasos, haciendo que cuando lo tires te hagas daño a ti mismo. Y finalmente, el arma de rayos. De la cual hablaremos más adelante. Con cada minuto que pasaba de este juego, me sorprendía cada vez más. Había cosas que estaban bien hechas. Y otras que parecían sacadas de un juego que te viene con los cereales. ¡Oh! What the f***? ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿Qué significa todo esto? No lo entiendo. ¡No tiene textura! ¡Literalmente no tiene textura! ¡Es gris! Si os fijáis bien, no solamente le faltan texturas a este edificio, sino que también hay un bloque de ladrillos flotando. Lo peor de todo es que más adelante pasas justo por ahí y lo puedes ver todavía más de cerca. Poneos en situación. Es 2006. Habéis llegado al Walmart, por ejemplo. Vais a la zona de videojuegos y decís, este videojuego, you are empty. Este es el juego que voy a comprar. Hagáis 40€ por el juego, lo instaláis, empezáis a jugar, lleváis 3 horas jugando y de repente estáis aquí y decís, chaval, se ve un poco extraña la textura de la arena. Pero no pasa nada porque es 2006. Después haces así y dices, oh wow, ese edificio no tiene texturas. Qué extraño. Más adelante, sin querer, intentando saltar por unos ladrillos, me caí fuera del mapa. Y el juego, en vez de matarme, me dejó continuar caminando por una textura marrón que parecía simular una especie de lago arenoso. Allí me encontré con lo que parecía una ciudad boca abajo con edificios, grúas, etc. ¿Por qué hay edificios boca abajo debajo del mapa? Y si creíais que esto era extraño, el juego todavía tiene más cosas peculiares para ofreceros. Hubo un momento muy raro en el juego en el que después de reventar a tiros a un edificio entero de militares, te duermen con un gas y los militares te sacan todas las armas y dejan de dispararte. Todo esto para que te encuentres con uno de los más grandes personajes de este juego, el viejo calvo con gafas de Morfeo. ¿Quién eres? Ah, no importa. Nada más importa. Nada. En todo. El mundo todo ha colapsado. Y hemos colapsado junto con él. Y yo también. Parece que es demasiado tarde ahora. ¿Qué coño le pasa el audio? What the fuck? Si has logrado sobrevivir y luchar tu camino aquí, podrás también llegar aquí. Take this. Now it doesn't matter. ¿Qué cojones? Es todo tan raro en este juego que da miedo sin querer. Entre el terrible doblaje narrado por un actor de voz amateur y las animaciones diabólicas que parecen hechas por un chaval que lleva una semana aprendiendo a usar Blender, ya me estaban asustando. Y no solo eso, también había un bug que hacía que el sonido se corrompiese y te reventase los tímpanos con un screamer a todo volumen. Todo aún no está perdido. No. Todo está perdido. Más adelante, después de tirotearte con todos estos seres, aparece un tren. Cuando te subes al tren, te carga al siguiente nivel y te salta una foto que parecía salida del Half-Life 2. Luego te teletransporta al final del tren y cuando te giras ves que ni se han molestado en pintar de negro esa pared deforme que está al fondo. Como me gusta observar y curiosear, me asomé a la parte delantera del tren para ver qué había. Y de repente… Oh no. Ah, vale, ahora entiendo por qué te ponen en la parte trasera del vehículo. Porque si no te quedas bugueado y no puedes continuar el juego. Qué maestros del diseño videojugabilístico. Bueno y ahora… ¿Qué pollas hago? Después de eso recargué la partida y continué disparando a todos estos monstruos hasta que entré en un edificio y me encontré con un nivel donde tenías que arreglar un proyecto. Aquí te hacen encontrar el film, unas partes del proyector, dan unas vueltas, disparar unos malos y luego vuelves, aprietas la E y empieza la película. Y ahora, finalmente, el juego cobra un poco más de sentido. Después de todas esas horas jugando, era la primera vez en la que me explicaban qué coño estaba pasando. Me había sorprendido. Resulta que el juego trata sobre cómo los comunistas estaban poniendo antena 5G por toda la Unión Soviética para controlar los pensamientos de la gente y los animales. Así podían hacerlos totalmente obedientes y complacientes a favor del Estado. El problema es que todo salió mal, la gente se volvió extremadamente loca y al final todo el mundo acabó en la calle matándose los unos a los otros. Algunos permanecieron con un aspecto más humano y otros literalmente mutaron en seres diabólicos genéticamente modificados que parecían salidos directamente del averno. Una locura de historia. De todas estas antenas que colocaron, hay una que es la principal, la que controla todo y más potencia tiene. Esta está, obviamente, situada en Rusia, así que te indican que debes ir allí a través de las vías del metro para destruirla y salvar al mundo de esta fatídica desgracia hecha por el hombre. Así que, eso hice. Comencé mi nuevo rumbo hacia esa torre diabólica y en el camino me empecé a topar con los engendros del infierno más sorprendentes jamás creados. ¡Oh, un maniquí! Chaval, el primer... ¡Uy! El primer maniquí como que vea en el juego. Un puto gordo me tenía que romper al maniquí. Bueno, aparece el boss final y me lo cargo de tres tiros. Una vez me cargué al gordo, me adentré en las vías subterráneas y allí me encontré a más seres del inframundo, como ratas, un hombre verde radioactivo, un tren del infierno y hasta el hombre eléctrico, el cual te lanza bolas de energía. Ahí fue cuando me dieron una nueva herramienta de defensa, de la cual usaba antes, la pistola de energía. Posiblemente sea una de las armas más mierda de toda la historia. ¡Era una basura! Es fea, pesada, no tiene rango, ni cadencia y encima de todo hace apenas daño. Increíble la pistola eléctrica, la verdad, ¿eh? Creo que no había visto arma más eficiente. En esta parte del juego no paraban de aparecer bichos. Era uno atrás del otro. Pero lo peor de todo esto es que, al final, el enemigo que más me costaba matar de todo el juego eran las ratas. Las hijas de puta eran increíblemente tocapelotas y estresantes. Se mueven súper rápido y cuesta un montón sacártelas de encima. ¡Basta, basta de las putas ratas! ¡Basta, tío, basta! Sin embargo, otros bichos, cuando los ves, parece que te van a asesinar al instante, pero puedes acercarte sin problema a pegarle con la llave inglesa que no te van a hacer nada. Después de un rato matando bichos en los túneles subterráneos, por algún motivo, subí por una escalera y aparecí en un teatro. Ahí me volví a encontrar con los mismos enfermos del asilo de Arkham que estaban en el hospital. No sé qué pintaban en un teatro, pero a los desarrolladores les dio por ponerlos ahí. Continué con mi aventura disparándole estos engendros hasta que, de repente, escuché un murmullo que salía justo detrás de una puerta. ¿Qué cojones? ¿El doble ajedrez de este juego no parece? ¿Qué cojones? ¿El doble ajedrez de este juego no parece? ¿Qué cojones? El doblaje de este juego no paraba de sorprenderme. No sé quién cojones había encargado de la actuación de voz en inglés, pero era tan extraña que ya dejaba de ser cómica. Me puse manos a la obra y comencé a buscar una manera para poder abrir esa puerta e investigar qué había detrás. Así que continué disparándole todo lo que se movía para abrirme paso a esa llave. Una vez conseguí la llave, volví de nuevo a la puerta y al abrirla me encontré con esto. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Ah, me siento tan maldita! ¡Ah, me siento tan maldita! ¡Tienes tan maldita para mí! ¡No sé ni siquiera cómo puedo recompensarles! ¡Esta camino leads a la hall! De ahí puedes salir de la llave. ¡Se cuidado! ¡Están todos los lugares! ¡Tengo que ir ahora! ¡Gracias! 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 ¿Qué es este juego? Al morir el bailarín se abrió otra puerta. Esta me llevó por un pasadizo que salía justo en el frente del escenario del teatro. Allí comenzó otro épico tiroteo y no sé cómo, pero estaban allí todos los mods del juego. Me enfrenté a hombres helicóptero, francotiradores zombie, unos bomberos, el stalker y también al gordo gigante Era una fiesta Sin embargo, el juego ya se estaba volviendo pesado de cojones Estaba muy cansado, llevaba ya varias horas jugándolo sin parar y quería terminarlo, una vez por todas Estos últimos cuatro niveles se volvieron infumables Era constantemente disparar, disparar y más disparar Bastante aburrido Lo bueno que rescato de uno de estos niveles es que podías ver toda la ciudad desde arriba Y con la ambientación del juego, había partes muy interesantes que me gustaron, artísticamente Después de estar como media hora más disparando y disparando, llegué a otro tren Limpié el lugar de enemigos, lo activé y el tren me llevó a la última parte del juego Este es el final Se encuentra en una montaña donde está la torre de la que os hablé antes, la de control principal Tienes que acabar con todos los monstruos y militares que se interpongan en tu camino y luego entrar a la torre Una vez entras, te encuentras con un sitio muy extraño Pero me resultó muy interesante como estaba hecho todo y como es por el interior este sitio Es solo que estaba muy cansado en ese momento como para apreciarlo con más detalle Luego de eso, matas un par de monstruos más, subes un ascensor, observas de nuevo parte de la infraestructura del interior de toda esta gran antena que controla a tanta gente Y finalmente, el esperado final del juego ¿Qué ocurre? ¡Hostia! ¡Esto es Half-Life 1! Es literalmente el reactor de Half-Life 1, tío Hola, ¿y esto? He estado esperando por ti, pero no pensé que te aparezca tan pronto Tengo que admitir que has peleado muy duro Ahora sabes lo que ha sucedido en este mundo Sabes lo que mi gran transformación ha ledo Mis días son nombrados y tú debes regalar todo El futuro de la gran transformación y el feo de este mundo están en tus manos Sé que esto parece como la historia de alguien que se ha drogado y ha escrito lo primero que se le ha ocurrido Pero, la verdad, me pareció bastante original para la época Tened en cuenta que este juego lo llevaban planeando y desarrollando desde por lo menos 2003 Encontrarme un tío gigante lleno de cables pegado a la pared que se supone que controla la población a distancia Con una especie de antena es bastante único para la época En el final del juego, el tío te da a elegir entre dos finales diferentes Uno en el que te sientas en la silla y cambias el pasado o algo así Y otro en el que no te sientas No me preguntéis de qué cojones trata ninguno de estos dos porque, sencillamente, no lo sé Desde el inicio hasta el final no entendí absolutamente nada de este juego Fue en parte un suplicio jugarlo y en ningún momento te explican qué mierda está pasando Las cinemáticas son malas de cojones y las notas, que son lo único que les quedaba para ponerte mejor en contexto Son también una basura ¿Qué coño significan estas notas? ¿Qué significan estas notas? No las entiendo Cuando salió You Are Empty fue terriblemente mal recibido Y con razón Era 2006 y el juego no solamente estaba sin terminar Sino que también carece de efectos de iluminación, shaders, sombreado Y además se basa completamente en texturas planas para enseñarte el gameplay El título del juego tampoco tiene siquiera sentido Y tampoco te lo explican dentro de la historia ¿Por qué coño se llama You Are Empty? ¿Estás vacío? Mi pregunta es Si os pusieran una pistola en la cabeza y os obligasen a hacer un tráiler para este juego ¿Qué enseñaríais? ¿Un gameplay de disparos con música? Porque, la verdad, poco más hay para enseñar Es un juego tan extraño Todo tiene tan poco sentido Ni siquiera los personajes o enemigos lo tienen ¿Qué son estos seres? ¿Qué significan? ¿Qué representan? ¿Un hombre volador comunista? ¿Por qué? ¿Cuál es el lore de este personaje? ¿Cómo llegaron tantos hombres de Stalin a convertirse en helicópteros humanos? Sin embargo, a pesar de ser un absoluto desastre Hay algo del juego que me es cautivador El juego, como dice su nombre, está vacío Sin ningún tipo de detalle Sin embargo, a veces vas caminando tan tranquilo por un nivel Y de repente ¡pum! Un teléfono en HD en la pared Y después, ese mismo modelo nunca más aparece en todo el juego No te vas a encontrar otra vez ese teléfono en ningún nivel, misión o edificio de todo el juego Las texturas son planas No hay ningún tipo de detalle Hay cuatro cajas de mierda y de repente ¡plum! En la pared Un teléfono de 1897 en HD, chaval Todo bien detallado Con ahí con los botones Se ve cada número Se ve quién lo ha hecho Y dices, bueno, pero ¿por qué me lo pones aquí? O sea, es que se aburría un día uno de los modeladores Uno de los que modelan los objetos y personajes Y dijo, bueno, hoy voy a hacer un teléfono Y ha quedado de puta madre Así que os lo metéis o me voy de la empresa Hay varios detalles así durante toda la historia Como por ejemplo un piano que suena cuando le pegas Destrucción parcial del nivel Una máquina expendedora de agua Físicas en el mundo que interactúan con los disparos Y todo tipo de pequeñas muestras de atención al detalle Que no tienen ningún sentido en comparación al resto del juego Esto me llamó mucho la atención Porque no tiene sentido ¿Por qué gastar tanto tiempo en estos pequeños detalles Pero después el resto del juego está tan vacío? Tú mira, es esta habitación y dime ¿No se podrían haber esmerado un poquito más En lo que viene siendo, no sé Poner un póster en la pared Un sofá Una televisión Un mueble No Han puesto Una radio Pegada a la pared Una radio pegada a la pared Y no es solo eso Hay otra cosa que me llamó todavía más la atención ¿Cómo es posible que en 2006 Dos años antes de que saliera Left 4 Dead Este juego ya tenía no solamente zombies Sino también al Charger Que te lanza cosas y carga contra ti El Splitter que te salta y te escupe ácido Y hasta el Hunter Pero en versión eléctrica Repito, todo esto dos años antes de que saliese Left 4 Dead No sé qué le habrá pasado a este juego en su desarrollo Pero claramente Yo Are Empty tenía un buen potencial Para ser un juego más que decente Tiene una ambientación fantástica Una estética muy interesante Que con otro motor gráfico destacaría mucho más Una banda sonora que la verdad me sorprendió de lo decente que era Y además un diseño de nivel digno de un buen shooter de la época El diseñador original del juego Denis Valchenko Comentó en un foro que tenía ganas de relanzar el juego Con un nuevo motor gráfico Incluyendo además niveles cancelados Estuve investigando Y al parecer El tío lleva trabajando solo En ese proyecto en su tiempo libre Desde 2015 En 2018 sacó un trailer del remake Llamado Remind of Empty Pero lamentablemente Desde 2020 no se sabe nada de Denis Y como ves ucraniano Desde la guerra Tampoco sabemos qué fue de él Es curioso Porque no solo está el remake de Remind of Empty Hay varios fanáticos con distintos proyectos Haciendo diferentes remakes del juego Con diferentes motores gráficos Por su cuenta En su tiempo libre Investigando por internet Me encontré por lo menos Tres o cuatro remakes Hechos por fans del juego Uno con una versión mejorada del motor original Uno con Unity Y otro con X-Ray El motor de Stalker Sorprendentemente Este juego tiene una pequeña comunidad De seguidores online La cual sigue interesándose por él El desarrollo de este juego me parece tan interesante Era tan ambicioso Y estaba siendo desarrollado por un grupo Con recursos tan limitados Que parece que no tuvieron otra alternativa Que lanzarlo de esta forma You Are Empty no es un juego que volvería a jugar Pero me dio tanta curiosidad Que me incitó a terminarlo Sin embargo Con otros juegos de la época Que tenían mejores gráficos E incluso una trama Quizá más interesante Los tuve que dejar de jugar Porque no tenían esa alma Que tiene este En cambio You Are Empty Es un juego sin terminar Lleno de bugs Un desastre Sin pies ni cabeza Y sin embargo Hay algo dentro de él Que te atrae Me pregunto Que habrá ocurrido En el desarrollo de este juego Para que lo lanzasen En este estado Y quien sabe A pesar de tener tantos problemas Y estar sin terminar Se nota Cuando algo se le pone pasión E interés Que habrá ocurrido Que habrá ocurrido Que habrá ocurrido Que vivir